de Víctor Fadul va en crecimiento rápido de acuerdo a las encuestas de acuerdo a las encuestas Víctor Fadul de acuerdo a las encuestas va a dar tremenda sorpresa de acuerdo a las encuestas porque ahora imagínense los permeístas cancelando su propio compañero díganme principalmente en el norte y en los centros de salud andan como los gatos buscando ratones así están algunos permeístas visitando las instituciones del estado del gobierno para ir cancelando personas de su propio partido y porque no tienen beneficio lo están cancelando porque se da una modalidad ahora una nueva alternativa ahora que por ejemplo yo soy permeísta le consigo un trabajo a un compañero mío pero ese compañero del sueldo tiene que darme una cuota oiga oiga cómo anda la vaina en el PRM si tú y si tú no le aflojas entonces te mandan a cancelar se inventan vainas levantan calunia eso está pasando en el PRM eso ha pasado en el norte entonces ¿a quién le afecta eso? al candidato que va síndico a Ulises Rodríguez le afecta eso porque esos que han cancelado y que lo quieren cancelar no van a votar van a tener gustado prefieren votar por otro candidato porque no vale la pena entonces eso está pasando en el PRM aquí en Santiago y por eso las encuestas últimamente están dando puntero a Víctor Fagul por el mal manejo por el mal manejo ¿verdad? de los PRM aquí en Santiago eso es así anótelo afírmelo que lo que estoy hablando es la verdad continuamos vamos vamos Gracias por ver el video.